Debo encontrar refugio. No te pares. Venga, tú puedes. Sigue. Un campamento. Vale, vale. Debo encender un fuego. No. Bien. Esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. Seco como para arder. Espero. Acabo de morir. Nada de carne, pero... De vuelta al campamento. Venga, muévete. No. 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 Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más fuerte. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. No puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Yona esté bien. Que encontrará un camino de vuelta. No. No podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Este es mi camino. Y solo mío. Si no, la Trinidad no se habría metido. Si no, la Trinidad no se habría metido. Estas ruinas son mongolas. La Trinidad. Están aquí. Mando, ¿me recibes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué conmigo era eso! ¡Joder! Estas letras parecen... mongolas, pero no puedo leer lo que dice. ¡Joder! ¡Joder! Equipo de reconocimiento. Aquí apoyo. Responded. Equipo de reconocimiento. Responded. Había algunas interferencias en la última transmisión. ¡Joder! 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 Una instalación de la Guerra Fria abandonada. Creo que es la Trinidad ahí abajo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Joder! 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 Serviro. ¿Qué tal? Más ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Ah... Tengo que pasar por donde el oso. Esas setas son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estas letras parecen... No, 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 no. ¿Qué pasa? No sé si el profeta sobrevivió, pero les seguiré la pista. Nadie escapa a la orden de la Trinidad. 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 Su Khan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes. Todo en pos del profeta. Nuestra masacre a la Rus no fue en vano, pues entre el botín encontramos un mapa. Y ahora, esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Hemos encontrado Kitez. Le hablo al Khan acerca de las riquezas, que serán suyas, y eso basta para hacerlo continuar. Pero la victoria real será por Dios, cuando purguemos las mentiras del profeta de la Tierra. Al fin, la Fuente Divina será nuestra. La Fuente Divina La mayoría de lo escrito elogia una victoria militar. Pero parece que dejaron algo por aquí cerca. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Tengo que poder hacer algo con todo esto. 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 Necesito descansar Qué frío No puedo más No, escúchame tú Este descubrimiento es muy importante No me importa mi reputación Me estás amenazando Después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá? ¿Qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que pares Que seas mi padre No te pares ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Atrapadla! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mando! ¡Nos desplegamos para encontrar el rastro! ¡Recibido! Pero parece que se han replegado. Objetivo primario, dar con el equipo de reconocimiento. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue poco antes de que los nativos nos asaltaran fuera de las ruedas. Después se retiraron, se alejaron del centro. Era una maniobra coordinada. Intentan dividirnos. Los de inteligencia la han calado. Estos no son campesinos. Sí, usan tácticas de guerrilla. ¡Aquí vienen! A todos los equipos, abrid los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Constantine dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado. Y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Mierda, sigue ahí. Demasiado estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera. Mejor atraerlo fuera. Mejor atraerlo fuera. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Va a estar muy fría... ¡Suscríbete! Los mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería poder subir por los remos. 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 No soy tu enemigo. Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Así que hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto. Gracias por ver el video. Gracias.